También esta cuarentena y esta población vulnerable, que es la que la está cumpliendo a rajatabla, y la compra de más por las dudas. En un principio, además, eran elementos de higiene personal, ahora también de frutas y verduras, lo veíamos también en las ferias, donde se volvió a extender el horario justamente para que no se concentre tanta población. Pero además, decíamos, en el caso del Mercado Módulo, por ejemplo, que es el principal centro de venta y distribución de frutas y verduras, los puesteos recorren las ferias montevideanas. ¿Y cómo están los precios? Ayer hablábamos del titular de uno de los diarios, que fue El Paraís, que dice, el precio de la feria subió un 40% de frutas y verduras. Bueno, vamos a ver cómo se está planteando esta situación con Alfredo Pérez, presidente del Mercado Modelo. Buenos días, gracias por recibirnos. Sí, buenos días, ¿qué tal, cómo andan? Bien, muy bien. Alfredo, bueno, ¿cuál es la situación? Primero que nada, ¿cómo se está trabajando en esta emergencia sanitaria en el Mercado Modelo? Bien, digo, el Mercado Modelo está recibiendo un alto nivel de ingreso de mercadería y, bueno, la operativa es fluida, es una operativa importante si la comparamos con otros años en esta época del año, ¿no? ¿Tienen algún cambio de horario? Tenemos un cambio de horario, lo cual restringimos lo que es el horario que está después de la operativa, acortamos hasta las 11 de la mañana, cuando generalmente el Mercado Modelo cerraba su puesta a las 2 de la tarde. O sea, no restringe lo que es la operativa porque entendemos como son las directivas que han establecido las autoridades pertinentes, que se debe extender en el tiempo y tratar de no tener aglomeraciones, pero en cuanto a después del poshorario de venta, en lo cual quedaba gente dando vuelta acá en el mercado, entendíamos que no tenía trascendencia o la trascendencia era justamente evitar algún tipo de reuniones que no estaban dedicadas a la venta o a la colocación o a la distribución de frutas y hortalizas y por lo tanto lo restringimos. Y también sacamos una descarga intermedia que se daba en esos horarios para situarla tanto en la madrugada como sobre todo en el horario espartino donde queremos hacer más esfuerzo para separar lo que es la operativa logística de la carga con la descarga. En la tarde el mercado solamente abre, después de las 5 de la tarde, abre solamente para recibir productos y no vender. En la madrugada se reciben algunos productos y también se realiza la venta. ¿Cómo está el tema desde el punto de vista sanitario ahí con los trabajadores? ¿Han tenido algún caso sospechoso? ¿Hay alguno enfermo? ¿Algún positivo? En principio no se ha conocido, pero bueno, ¿cómo están con ese tema? Bueno, nosotros no tenemos reporte en nuestra plantilla. Lo que hemos hecho justamente a aquellos que hacen trabajos más administrativos, tenemos trabajos a distancia o trabajos remotos y justamente porque entendemos que somos una empresa de servicios esencial en la distribución de alimentos, no solo a la zona metropolitana, sino a todo el país, debemos preservar este servicio y por lo tanto estamos rotando nuestro personal para que vengan una semana a uno, otra semana a otro, para en caso de tener algún problema de contagio, sigamos brindando el servicio normal de la empresa y que esta no decaiga. En cuanto a los operadores y a los changadores, hemos extremado lo que tiene que ver con la comunicación, con las medidas de prevención al contagio del coronavirus. Establecimos y pusimos 5 grandes, aparte de toda nuestra batería de baño, que son 17, pusimos 5 grandes tanques para poder higienizarse en diferentes puntos de venta del mercado. Estamos desinfectando los baños, no solamente limpiando, sino desinfectando los baños con una máquina especial, dos veces también en el turno, compramos una máquina para desinfectar las calles, se hace también, trajimos con una donación que nos hizo un operador de acá, una máquina para pulverizar y desinfectar toda la superficie del mercado. O sea que se han extremado todas las medidas de higiene. Estamos tratando de mitigar lo que es el tema de higiene en un escenario difícil como es este mercado modelo, por su estructura, tenemos que volver a repetirlo, esto tiene 83 años, estaba concebido para otro tipo de operativa, y digo que hoy ha quedado, y justamente con este tipo de cosas, bastante arcaica. Tenemos 13 puertas, reforzamos lo que es la seguridad privada para brindar justamente apoyo a nuestros funcionarios, contratamos mayor cantidad de personal de limpieza, y bueno, estamos importando una termonebulizadora también para desinfectar, digo, todo lo que tiene que ver con la atmósfera del mercado. Se están haciendo un montón de medidas que, sí, y atendiendo todas las directivas que tiene el centro de emergencia departamental, la intendencia de Montevideo, del Ministerio de Salud Pública, atendiendo todo ese tipo de cosas. El tema de los precios que te preguntaba, Nole, porque también más allá de lo que es la operativa del mercado, y que obviamente es un lugar que es un servicio esencial por el tema de la comida, ¿cómo está afectando toda esta situación a los precios allí, que después también se trasladan al precio del consumidor en las ferias? Bien, yo te diría que en general los precios del mercado son normales para esta época del año, a ver si me explico. Hay precios que se han incrementado, son específicos, pero tienen que ver fundamentalmente con la falta de agua, el déficit hídrico que se dio en nuestro país desde antes del verano, y que afectó y afecta algunos cultivos que son sobre todo más extensivos, lo que nosotros llamamos hortalizas secas, aquellos que demandan grandes extensiones de plantación y grandes cantidades para su normal producción. Dentro de ellos podemos decir que son la cebolla, zapallos, algún boñato, la papa, zanahoria, son los que hemos visto que si lo comparamos con años anteriores, lo cual no había problemas de faltante de agua, los precios están más altos, pero fundamentalmente por esa razón. Esto no quiere decir que no haya producto, el mercado está muy bien abastecido y con mucha cantidad de producto, nada más que esas existencias de productos o de producciones que se estiman que van a cubrir un periodo muy largo en los meses, quizás este año van a cubrir menos cantidad de meses con una oferta más que abundante. Para ello vamos a ver y monitorear la situación en cuanto a precio, a calidad, a existencia, y bueno, el Ministerio, como el Mercado Modelo y todas las fuerzas vivas que entienden que el rol fundamental tiene que ser la distribución de alimentos y que le llegue el alimento saludable a toda la población, irán a tomar medidas para mitigar cómo se han hecho en otros años con este tipo mismo de situaciones. No del coronavirus, sino con lo que tiene que ver algún problema productivo que en este caso está siendo afectado por la faltante de agua. Bien. Alfredo Pérez, muchísimas gracias por tu comentar. Bien. Y lo otro es que estamos terminando algunas zafras, como en el caso de fruta, se están terminando los duranos, los pelones, ciruela, y esto hace que, bueno, exactamente. Pero empiezan otras, empiezan mandarina, empiezan las primeras naranjas, hay mucha uva, todavía hay mucho melón, o sea, hay que, dentro de los consumidores, tenemos que ver también cuáles son las frutas más que abundantes que nosotros les recomendamos en la lista inteligente. Perfecto. Alfredo Pérez, muchísimas gracias por este móvil. Bueno, muchas gracias a ustedes, estamos a las órdenes para evacuar todas sus dudas. Igualmente, seguimos en contacto. O sea que no se explica este aumento de un 40% en las ferias, por lo que estaba diciendo Alfredo, ¿no? Algunas sí, por la falta, por el déficit hídrico, algunas frutas y verduras, pero estas que están en la canasta deberían tener los precios de siempre y en su manera.